hola muy buenas tardes te saluda componeando y más con maria sb hoy te quiero presentar esta compra que realicé en esta tienda comienza la especial 6 21 al 27 de junio del 2020 bueno pues esta compra es fácil rápida y sencilla y pues me gustó el precio que me quedo espero y te guste y si no te gusta pues ojalá que puedas hacerla mejor que yo ok bueno yo utilice puntos para pagar esta compra muy bien utilice puntos estos vasos están a 3.99 la marca dixie ok son para el café para lo que tú gustes pero supuestamente es para el café mira lo que tiene sus tapaderas y pues claro por supuesto que sus vasos agarre dos paquetes 3 dólares y 99 centavos cada paquete trae 14 vasos muy bien 14 vasos hasta la especial es compras uno por 3 99 el segundo te queda completamente gratis si miran los ceros no te lo cobran los platos igualmente yo compré cuatro paquetes estos platos están bien suaves muy fuertes resisten muy bien la comida caliente fría lo que sea y pues no se hacen aguados tan rápido 48 platos 8 y medio de de grandes o 21.5 centímetros posiblemente si es que estoy correcta si no corrígeme y míralos bien la marca dixie es igual a esta promoción compras uno por 3 99 segundo mitad perdón gratis segundo completamente gratis y como puedes ver yo me agarre uno aquí en dos me cobraron uno me agarre otros dos y pues claro y por supuesto que me cobraron sólo dos en vez de cuatro ok y los vasos igualmente me cobraron uno en vez de dos ok y pues este ahí como puedes ver mira estoy muy feliz y contenta porque pues yo necesitaba platos y pues ahí voy te voy a decir lo que me tocó pagar aquí aquí están los precios primero que nada uno me cobraron el otro no uno sí el otro no uno no y el otro sí o como sea al revés solamente oh y también me compré un vasito de fruta de mangarina de un dólar pero pues ese ya camino ya se fue a un dólar ok bueno yo tenía un cupón en la aplicación de walgreens de compras 10 y te quitan 5 por eso fue que me animé a hacer esta compra me tocó pagar después 7 97 más taxis 854 utilice 5 dólares en puntos y me tocó pagar de mi bolsa 354 muy bien 354 y pues como te digo use 5 dólares en puntos no me regresaron absolutamente nada yo no tenía en mi aplicación cupones para estos productos muy bien no tenía y por eso no se me descontaron si los hubiera tenido pues claro por supuesto que se me aplica pero no los tenía entonces este pues si necesitas platos vasitos y tienes que hacer tus cupones pues dale dale duro my friend porque son muy necesarios ok y te vuelvo a repetir no me dieron nada de puntos ni catalinas ok para que sepas y donde fue en esta tienda muy bien en esta tienda para que sepas y bueno esto es todo y te voy a dejar te voy a poner dos veces el vídeo en el mismo vídeo lo voy a poner uno y lo voy a volver a agregar por si no me entendiste es en la primera en la segunda así ok bueno me despido de ustedes hasta la próxima cupone ando y más con maría hola muy buenas tardes te saluda cupone ando y más con maría sb hoy te quiero presentar esta compra que realice en esta tienda comienza la especial 6 21 al 27 de junio del 2020 bueno pues esta compra es fácil rápida y sencilla y pues me gustó el precio que me quedo espero y te guste y si no te gusta pues ojalá que puedas hacerla mejor que yo ok bueno yo utilice puntos para pagar esta compra muy bien utilice puntos estos vasos están a 3.99 la marca dixie ok son para el café para lo que tú gustes pero supuestamente es para el café míralos bien ok tiene sus tapaderas y pues claro por supuesto que sus vasos agarre dos paquetes 3 dólares y 99 centavos cada paquete trae 14 vasos muy bien 14 vasos ahí está la especial es compras 1 por 3 99 el segundo te queda completamente gratis si miran los ceros no te lo cobran los platos igualmente yo compré 4 paquetes estos platos están bien suaves muy fuertes resisten muy bien la comida caliente fría lo que sea y pues no se hacen aguados tan rápido cuarenta y ocho platos ocho y medio de de grandes o 21.5 centímetros los posiblemente si es que estoy correcta si no corrígeme y míralos bien la marca dixie es igual a esta promoción compras 1 por 3 99 segundo mitad perdón gratis segundo completamente gratis y como puedes ver yo me agarre 1 aquí en la 2 me cobraron 1 me agarre otros 2 y pues claro y por supuesto que me cobraron solo 2 en vez de 4 ok y los vasos igualmente me cobraron 1 en vez de 2 ok y pues este ahí como puedes ver mira estoy muy feliz y contenta porque pues yo necesitaba platos y pues ahí voy te voy a decir lo que me tocó pagar aquí están los precios primero que nada uno me cobraron el otro no uno sí el otro no uno no y el otro sí o como sea al revés solamente oh y también me compré un vasito de fruta de mangarina de un dólar pero pues ese ya camino ya se fue a un dólar ok bueno yo tenía un cupón en la aplicación de walgreens de compras 10 y te quitan 5 por eso fue que me animé a hacer esta compra me tocó pagar después 7 97 más taxis 8 54 utilice 5 dólares en puntos y me tocó pagar de mi bolsa 354 muy bien 354 y pues como te digo usé 5 dólares en puntos no me regresaron absolutamente nada yo no tenía en mi aplicación cupones para estos productos muy bien no tenía y por eso no se me descontaron si los hubiera tenido pues claro por supuesto que se me aplica pero no los tenía entonces este pues si necesitas platos vasitos y tienes estos cupones pues dale dale duro my friend porque son muy necesarios ok y te vuelvo a repetir no me dieron nada de puntos ni catalinas ok para que sepas y donde fue en esta tienda muy bien en esta tienda para que sepas y bueno esto es todo y te voy a dejar te voy a poner dos veces el vídeo en el mismo vídeo lo voy a poner uno y lo voy a volver a agregar por si no me entendiste en la primera en la segunda sí ok bueno me despido de ustedes hasta la próxima cupone andry mas con maria y y y y y y